Y desde Ciudad de Nueva Sonora hasta Medellín, Colombia Quizás que la chispita a mi parce ¡Claro, plebado! Aquí andamos de chingas organizando el evento de la segunda noche de Bucheola aquí con mi compa Omar Castro y su servidor Mario Salacardo y los secuaces del grupo secuace aquí andamos para el sábado 13 no se les olvide, en Viejo Este Salón a partir de las 9 de la noche antes de las 10 es gratis aponte, se hagan cola, tempranito hasta que ya va a estar en $50 pesos la preventa es $50 pesos ahí en el Chica Alba, en Francisco Zarco y Coahuila, ahí con mi compa Omar Castro un saludo a toda la raza los esperamos el sábado 13 sábado 13 de agosto, no se les olvide en Viejo Este Salón hasta a toda mar en compa JV comando 7 activo norteño el otro grupo eléctrica Zamorano los compas de alta frecuencia vamos a andar a los chicas todos a otra vara y vamos a andar toda la raza esperan también, jueves, viernes, sábado perdón, miércoles, jueves y viernes en Televisora Grupo Pacífico estaremos regalando útiles escolares para todas las borradas que llevan a entrar a la escuela para que se pongan al tiro y aquí andamos de chinga mi compa sobre la minera alemán ahí vamos a andar, pendientes el otro y el tequila también está juntado con la chona que todavía no la han querido sacar no la han querido quitar porque estaría muy perrona esa ahora la segunda va a ser más cabrona ahí estamos vamos a ver con tal que ose de pistear en caravana pues esta es la última moda ya y no más viejón